Buenas tardes, soy Mariana Alonso, soy dietista, nutricionista y especialista en tecnología de los alimentos. Hoy vamos a hablar de tres excepcionales productos de 4Live que están muy alineados con las necesidades actuales de los consumidores. Estos productos son Renugo, Reflexion y Recall. Cada vez tenemos más presente que nuestra salud la debemos cuidar de forma integral. De forma tradicional, los cuidados han sido más enfocados a comer de forma saludable, no fumar, hacer deporte, pero todos estos cuidados estaban más enfocados al cuerpo. Se ha avanzado mucho y ahora el cuidado va más enfocado a la salud integral. Se incorpora el cuerpo y la mente. Tenemos muy claro que hay una serie de nutrientes que afectan directamente a nuestro cuerpo. Algunos ejemplos con gran evidencia científica son, por ejemplo, el calcio, que contribuye y mantiene los huesos en condiciones normales. El magnesio es un mineral que contribuye al funcionamiento normal de los músculos. La vitamina D contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Estos son algunos ejemplos concretos, pero muchas vitaminas y muchos minerales tienen funciones esenciales sobre nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos también, y se ha ido cada vez avanzando más, en las funciones de los nutrientes, pero relacionados con el sistema nervioso, la concentración, lo que se denominan las funciones cognitivas. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el mineral zinc, que contribuye a la función cognitiva normal, la vitamina B6, que contribuye a la función psicológica normal, y el magnesio, que también lo hemos visto como funciones dentro del cuerpo, pero también contribuye a la función normal del sistema nervioso. La preocupación de los consumidores por el estado de ánimo, el bienestar mental, todo esto ha supuesto un aumento en el consumo de productos destinados al control del estrés, que es dormir mejor, mejorar la concentración y optimizar la función cerebral. A todos estos ingredientes, minerales y vitaminas, se va incorporando cada vez más ingredientes de origen vegetal, que están cobrando cada vez una relevancia mayor. Por eso hoy vamos a hablar de tres productos y tres situaciones diferentes. Recall, enfocado a esas situaciones que podemos tener más de concentración, de recordar, de memoria. Reflexión, que va a contribuir o nos va a ayudar en el plano de la relajación. Y renugo, diferentes circunstancias que tenemos en la vida actual de estrés, no nos impida mantener una vida normal. Recall, recordar, 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 es un producto que tiene ingredientes muy específicos. Por un lado vamos a tener magnesio, vamos a tener aminoácidos, vamos a tener extractos de plantas y, por supuesto, For Life trifactor fórmula. El enfoque de este producto es un enfoque más al mundo del trabajo, del estudio, podemos estar estudiando en la universidad, una oposición. Va a haber momentos que necesitamos máxima concentración, recordar muchos datos, tener mucha memoria. Pero también nos puede pasar en el trabajo, que tengamos que tener una concentración a la hora de revisar unos aspectos de un proyecto, tener que tomar decisiones importantes. Por lo que este producto, con sus ingredientes, nos va a ayudar a este enfoque. ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Vamos a empezar con el magnesio. Lo hemos comentado antes, tiene una serie de alegaciones aprobadas por parte de la EPSO, de la EPSA, y van enfocadas tanto al cuerpo como también a nuestro sistema nervioso. Estas serían las alegaciones enfocadas al sistema nervioso. Por un lado, va a contribuir al funcionamiento normal del sistema nervioso, va a contribuir a la función normal psicológica, y además tiene ese plus que nos va a ayudar a disminuir el cansancio en la fatiga. Muchas veces es importante en esos periodos de que estamos muy concentrados, no tenemos que hacer un esfuerzo mental extra. Por otro lado, RICOL tiene otra serie de nutrientes específicos. Tenemos la colina. La colina es un nutriente crítico en el desarrollo cognitivo. Es necesario para la síntesis de un neurotransmisor, que tal vez hayamos oído hablar de él, que es la cetilcolina. Es un neurotransmisor clave, implicado en funciones tanto relacionadas con la memoria como con el control muscular. Por otro lado, vamos a tener una serie de aminoácidos. Algunos ejemplos. Los aminoácidos son utilizados por las neuronas para esas funciones de neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias que nos ayudan a enviar la respuesta, el impulso nervioso, de una neurona a otra. Es decir, tiene funciones fundamentales para todo ese funcionamiento complejo del cerebro. Algunos ejemplos. Vamos a tener el ecisteína. Es un aminoácido azufrado. Y también, pues aparte de esta función, enfocada a la neurotransmisión, tenemos que es un precursor de la taurina. Forma parte de la coenzima A. Y también está relacionado con el glutatión, que es una sustancia muy importante con función antioxidante. Tenemos también la glutamina. Está relacionada con funciones en el tejido también muscular. También está relacionado con funciones a nivel de las células del intestino, los enterocitos. Y en este caso, de lo que estamos hablando hoy, pues está relacionado con el GABA, que es también un neurotransmisor. Además de ese magnesio, de colina, aminoácidos, Ricol va a tener unos extractos vegetales seleccionados. Entre ellos, la planta Gingobilova y también el Brahmi. Estos dos extractos, estas dos plantas, están enfocadas, una de ellas a la función cognitiva y otra de ellas a la memoria. ¿Y qué es esto de las funciones cognitivas? Que lo hemos oído muchas veces. Pues las funciones cognitivas son procesos mentales que nos posibilitan procesar la información, adaptarnos al mundo realmente que nos rodea. Es decir, nos permite recibir, seleccionar, transformar, elaborar y recuperar esa información cuando la necesitemos. Son fundamentales para realizar cualquier tarea que hacemos día a día. Puede ser leer, puede ser escribir, hablar con otras personas, escuchar música. Por lo tanto, Ricol va a tener todos esos ingredientes, magnesio, vamos a tener colina, aminoácidos y estos extractos, que nos van a ayudar a ese enfoque más de memoria y también concentración. Comendamos tres momentos, tres situaciones. Segunda situación. Reflexión. Relajación. Qué importante es la influencia del estado de ánimo en nuestra salud, la calidad del sueño, la relación con la capacidad cognitiva. Tenemos siempre que buscar esos momentos de relajación, de actividades que nos gustan. Todo esto va a estar relacionado con ese bienestar, con eso que comentábamos, con estar bien, dormir bien y realmente disfrutar de cada momento. Reflexión nos va a aportar dos ingredientes muy importantes. Por un lado, vamos a tener la avena verde silvestre, avena sativa. La L-teanina es una planta de uso tradicional que es conocida por sus bondades medicinales en relación a la relajación. La L-teanina es un principio activo extraído de las hojas de té verde. Es estudiado por sus efectos sobre el estado de ánimo, la relajación y también la función cognitiva. El producto estará reforzado por Life Trifactor Formula, que apoyará el sistema inmunitario en estos momentos de tranquilidad para afrontar nuestro día a día. Tres situaciones, tres productos, el tercer producto viene representado por esa situación diaria que tenemos con nuestra relación con el estrés. Cuando buscamos la relación que tiene el estrés con diferentes síntomas, parece que cada vez la lista se amplía. Al principio hacías búsquedas y encontrabas dos o tres síntomas relacionados, pero ahora cada vez, como decimos, la lista es mayor. ¿Cómo relacionamos o con qué se relaciona el estrés? ¿Qué síntomas tenemos? Pues tenemos, podemos tener, cada uno de alguna forma tiene diferentes síntomas con el estrés, pero podemos tener dolor de cabeza, podemos notar tensión, dolor muscular, fatiga, cansancio, falta de energía. Parece que el estrés tiene que ser algo como, estoy en tensión, sí, pero después de esa tensión, pues también viene esa falta de energía. Parece que nos quedamos sin energía, se absorbe la energía por esos momentos tan estresantes que sufrimos cada día. Podemos tener problemas de sueño, podemos tener problemas de ansiedad, hay gente que le da además por comer más, hay gente que le da por comer menos, podemos tener falta de concentración, irritabilidad. Hay muchas personas que sufren tristeza, depresión, nos puede afectar a la digestión, pues en momentos en los que nos duele el abdomen o vamos más fácilmente al baño, podemos ahora tener pérdida de cabello. Nuestro sistema inmune, muy importante, se puede ver dañado y luego también hay daño oxidativo. No, es decir, hay una serie de repercusiones o síntomas que los sufrimos, pero luego hay una serie de repercusiones internas. Una de esas repercusiones internas es un desequilibrio que se produce. Realmente, cuando estamos en estrés, lo que hacemos es que estamos en alerta. Por lo tanto, se produce un desequilibrio, nuestro cuerpo está como revuelto y lo que tenemos que intentar es volver a esa situación original de equilibrio. Es decir, el estrés no es malo, el estrés es necesario, es una alerta que tiene el cuerpo para afrontar ciertas situaciones. El problema es el estrés que se denomina sostenido. El estrés continuo y el no volver a esa situación de equilibrio. Entonces, por un lado tendríamos ese desequilibrio y por otro lado tendríamos ese daño oxidativo. Tanto uno como otro nos produce diferentes consecuencias. El daño oxidativo, sabemos también que se van produciendo unas sustancias, que son los radicales libres, que nos van provocando daños en las células. Y esos daños provocan diferentes problemas. Puede ser envejecimiento celular de la piel, pero también el envejecimiento celular de nuestras células a nivel de articulaciones. Es decir, envejecimiento a nivel también de nuestros órganos. ¿Cuáles son esos bloques de nutrientes que tiene Renugo? Como veíamos antes, tenemos diferentes grupos en los que podemos englobar los ingredientes de Renugo. Por un lado tendríamos una serie de plantas que se denominan plantas adaptógenas. Otra serie de plantas que van enfocados más al daño oxidativo. Vamos a tener otra sustancia, que es la L-carnicina. Y de refuerzo, para cerrar esa formulación, pues For Life Trifactor Formula. Bien, vamos un poco a ver esos bloques de ingredientes. Los que tenemos en pantalla son una serie de plantas denominadas adaptógenas. ¿Qué quiere decir este concepto muy importante a la hora de explicar este producto? Pues según sociedades de fitoterapia, la denominación de planta adaptógena es una sustancia natural de origen vegetal que tiene la capacidad de regular las funciones corporales del organismo y fortalecer los sistemas orgánicos comprometidos por el estrés. Quiere decir, un poco eso que comentábamos antes, el intentar que esa situación de estrés, esos efectos que tiene, pues se estén amortiguados. Que de alguna forma el cuerpo pueda volver a su situación original. Es decir, cómo compensar, adaptarnos, dependiendo un poco de cuál sea el efecto del estrés en nuestro organismo, las plantas adaptógenas se adaptan a esos inconvenientes que tiene el efecto del estrés. Entonces, tendremos tres plantas adaptógenas, pues muy importantes, también seleccionadas un poco por esa función más específica. Por un lado, vamos a tener extracto de raíz de rapónicum, denominado también comúnmente maral. Vamos a tener extracto de fruto de shishandra. Y vamos a tener extracto de raíz de bufera, que también lo podemos encontrar con el nombre de ashwagandha. Es decir, que vamos a incluir de forma específica plantas adaptógenas. Por otro lado, vamos a tener otro bloque, que serían plantas enfocadas más al daño oxidativo. Pues a amortiguar, neutralizar, aminorar el efecto de esos radicales libres que decíamos. Es verdad que nuestro cuerpo tiene forma de luchar contra esos radicales libres, es decir, que tiene ya una serie de recursos para amortiguar el efecto de los radicales libres. Pero toda ayuda es buena. ¿Por qué? Porque muchas veces el estrés o el daño oxidativo que tenemos día a día, pues es muy elevado. Por lo tanto, si ayudamos desde fuera con sustancias que tienen esa función antioxidante, pues el cuerpo lo va a agradecer. ¿Cuáles son estas plantas más enfocadas al daño oxidativo? Pues tendríamos también las hojas del árbol de té. Vamos a tener extracto de raíz de falopia japónica, una capacidad antioxidante muy importante. Extracto de rizoma de cúrcuma. Ya conocemos también este vegetal, esta especie tan interesante. Y también extracto de fruta de pimienta negra. Además de esas plantas adaptógenas, además de esas plantas más enfocadas a la función antioxidante, vamos a tener otro componente que es la N-carnitina. La N-carnitina está asociada, lo conocemos porque está más asociada al metabolismo energético, a la obtención de la energía. Es una molécula que también se relaciona con el daño oxidativo. Y además con esa obtención de la energía nos va a ayudar en esa fatiga que muchas veces notamos cuando tenemos un estrés muy importante. Al final estamos en alerta, bajamos la guardia y es ahí donde necesitamos ese aporte extra a nivel de energía. Cerrando la fórmula, for light three factors formula, para apoyar también nuestro sistema inmune, que se ve también muy comprometido cuando tenemos unos niveles de estrés muy importantes. Tres situaciones, tres productos enfocados a nuestro bienestar emocional, a nuestro estado de ánimo, a nuestro descanso, a combatir esos efectos del estrés, la concentración, la memoria... Una serie de nutrientes seleccionados. Sabemos que hay nutrientes para el cuerpo. Ahora ya sabemos un poquito mejor y más sobre nutrientes que están más enfocados para nuestra mente, nuestro sistema nervioso. Estos nutrientes pueden ser vitaminas, como hemos comentado, pueden ser minerales. Entre ellos hemos destacado el efecto del magnesio, aminoácidos. Tenemos componentes de extractos de plantas con capacidad optógena a nivel de daño oxidativo. Y por supuesto, for light three factors formula, que nos va a ayudar a que esos productos sean de broche de oro para nuestro sistema de defensa. Ya sea la situación que tengamos, el trabajo que tengamos, habrá momentos en que necesitemos concentración, como la persona de la foto tiene que estar ahí atento, concentrado. Vamos a tener que tener situaciones también en las que usemos la memoria, en algún examen, en la presentación de algún proyecto. Por otro lado, el producto Reflexion, más enfocado a buscar esos momentos de tranquilidad, de descanso, para poder rearmarnos. Muchas veces necesitamos esos momentos para volver otra vez en el reseteo que se dice, el volver otra vez a estar bien. Y luego, si situaciones ya tengamos familia, no tengamos familia, el trabajo que tengamos, siempre tenemos que intentar disfrutar y poder combatir esos efectos del estrés para poder tener esa vida lo más plena posible. Todo esto, gracias también a los productos de For Life, que nos van a ayudar a fortalecer ese estilo de vida saludable que es importante tener hoy en día. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.